15 minutos, 15 minutitos de lo que habíamos dicho, pero estamos de aquí del Centro Ortigas Uruguay con el Presidente de la Liga, el Dr. Gabriel Berruti, a quien le damos las buenas noches a Canal 2, por supuesto, y que, bueno, todo prontito como para arrancar con el primer sorteo de esta rifa de la Liga de Fútbol. Exactamente. Buenas noches a todos. Tenemos la alegría de concretar el primer sorteo de esta campaña económica de la Liga, que supone 4 sorteos mensuales, iniciando el primero en el día de hoy, con la presencia de la escribana Natalia Agueter, que va a certificar la realización del mismo, y las pautas de ese sorteo van a ser determinadas, de manera que hoy se va a sortear uno de los números vendidos, es decir que hoy sale un ganador de un premio que es un DVD. O sea que si se sortea una centena y no está vendida, se vuelve hasta que salga un ganador. Exactamente. O sea que de los mil números que se han puesto a la venta, se va a sortear hasta que salga uno de los efectivamente vendidos al día de hoy. Muy bien. Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, ya está quedando todo pronto por aquí, así que en instantes ya entramos directo con el sorteo. Salí adelante. Muy bien. Ahora sí ya estamos con la presencia de la escribana Natalia Agueter, ya colocando las... ahí está, las 9, 9 bolillas para iniciar el sorteo. Yo no voy a hacer esto, por las dudas ya que venga alguna autoridad de la liga. Uno que gire por allí. Uno que gire. Ahí está. Muy bien. Bueno. Primera bolillita. A ver, ¿quién la da? Bueno. Salió una. A ver. Verificamos. Número 9. Número 9. A ver. Número 9. La captamos ahí, ¿sí? Bien. Número 9 entonces, la primera bolilla. La segunda bolillita ahora. Así que sería la centena del 900. ¿Puede ser escribana? Sí. Ahí está. Muy bien. Sacamos la segunda, a ver. A ver si alguien me da una manito por acá. Bien. El 3. El 3. El 3. 30. 930. Y vamos, le damos otra. Vamos a oficiar de... A ver. A ver. A ver. El 7. 9. 37. A ver si está vendido. 937. ¿Sí? 937. A ver. Bueno. Son rosas. Muy bien, bueno. Entonces, pertenece a la libreta que llevó el Club Nacional de Fútbol. Estaba vendida. 937. Y pertenece al señor Edinson Rosas. Que inclusive podemos mostrar, compró el bono entero. Sí, aparte de que está acá el 937. Mostramos también que compró el bono enterito. Edinson Rosas se hace acreedor. Entonces, a un DVD winner. Muy bien. Felicitaciones entonces para Edinson Rosas y también para el Club Nacional de Fútbol. Que próximo sorteo lo tenemos el 27 de 10 del 2006. Se estará sorteando allí una bicicleta rodado 26. Muy bien. Es todo entonces por aquí. Con cámaras de Alexis Reyes nos estamos retirando. Gracias. Gracias.